Bueno, creemos que seguramente como son los equipos de Pedro, tácticamente muy bien trabajados en la parte defensiva especialmente, con uno o dos delanteros que van a tratar de buscar las transiciones de defensa táctica. De pronto no nos sorprendería si deciden por un sistema diferente, por un modelo diferente, pero la idea yo creo que va a ser la misma. Profe, el clásico siempre es un partido significativo, pero de pronto tiene un poquito más de cruz, por llamarlo de alguna manera, porque si ustedes ganan un día, estar tranquilos no. En ese sentido sí. Vemos este juego como, o de la misma manera que veíamos en el anterior, como la gran posibilidad de acercarnos a ese objetivo en nuestro.